Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena, no quiero que me naces. Pero no es para allá que se la salga. Ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo, mi orgullo me levanta. Vamos a ver acá. Nací con alma y acero. Y aunque de veras te quiero, el eco que me abandones, no mando llores y alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, yo no me causo pena. No quiero que me naces. ¿Dónde? ¿Qué es? No, no, no. Pizza, pizza. 318. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Andar por el mundo, destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras no lo reponer, tú sabes que soy parejo, aquí está todo corazón, mira. Sí, no había tanto. Ya te lo dije una vez, yo no le causo pena, no quiero que me las des. Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. ¿De este lado? Sí. ¿Por qué? Porque debe de haber una casa. Ahí está uno, no llores, ni el niéndete canta. Ahí está uno, ya está al lado. Ya se lo dije una vez. Ya están haciendo cosas. Ya están quedando taquita ahí. Ya están quedando taquita ahí. Guitarra. Llore en guitarra. Que lo vine. Llore mi paz. No dejes que yo me vaya. 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 No hay pizza ahí adentro. No hay pizza sin más. No baño. Ya no dejes que yo me vaya. Ey. Oh, bien. Yo no dejes que yo me vaya. Espera. No dejes que yo tuya adentro. 10 pesos 10 pesos y si no baja más este, ¿eh? ¿eh? lloré y tardar todo empezó en obredón una bazooka tronada a la gente del gobierno mira tu madre me quedó una salida por aquí me quedó una salida por aquí un pistolero que no le temen a nada hayan en su poder armas muy sofisticadas hayan ahí en su cuenta también lanzan granadas bazookas cuernos de chivo venían en drogas pintadas ¿se se miraron? no sé tomaron ah sí yo pensé que era el rey ven aquí con rumbo fascinadora lejos de un paese no sé no sé no sé no sé no sé no sé